¡Es delicioso! ¡Hola, hola gente hermosa! Bienvenidos sean a este canal. Hoy les traigo este maquillaje, mi inspiración 14 de febrero. Espero que les guste. Son tonalidades vino con rosa y un punto de luz en el centro. Está bien bonito y la verdad bien fácil de hacer porque no tiene delineado. Traía ganas de hacer algo en tonalidades rosa y le puse un poquito de vino en lugar de negro o café, ¿no? Que es como lo tradicional. Pues espero que les guste esta propuesta. Recuerden que solamente es una propuesta. Hay un montón de videos y un montón de maquillajes tanto en este canal como en todos los demás. Así que bueno, pues de una vez, si les gustó, pues ya saben su huellita del amor. Ahí déjela, ahí déjela. Sigan viendo, suscríbanse y comenten. Ok, comienzo aplicando una prebase para después continuar sellándolo con un tonito como este cremita de la paleta Adara Love In Lay. Esto lo voy a poner por el hueso de la ceja y lo bajo ligeramente. De la misma paleta voy a utilizar este tonito. Será mi tono de transición. Lo estoy haciendo con una brocha de Adara, la BA139. Y este tono es perfecto para las tonalidades que voy a utilizar en este maquillaje. Como son medio rosas, este tono sería como un malba rosado. Está muy lindo. Ahorita lo van a ver como se va viendo. Recuerden esto ponerlo en movimientos chiquitos, redonditos y después de limpia para brisas. También de Adara voy a utilizar este tono vino un poquitito. Solamente voy a apenas acariciar la sombra. Entonces esto lo voy a poner encima del tono de transición. Tratando más bien que este tono quede entre el tono del hueso de la ceja y el tono de transición que pusimos. Pones tan suave o tan intenso como sea tu gusto. Ahora voy a regresar a la paleta. Voy a tomar un tonito como este vino. Quería utilizar ahorita estas tonalidades. Así que no fuera ni café ni negro. ¿Sí? Estoy como que saliéndome por completo de lo que normalmente casi siempre se usa. Y esto lo voy a poner con una brocha precisa en la cuenca. Y también lo voy a poner bien cerquita del lagrimal para hacer este efecto de Hello Eye. Una vez que ya tengo marcado esto, regreso a la brocha de difuminar. Y los bordes son los que voy a integrar con el de más maquillaje. Ok. Hasta ahí me está gustando. Creo que la intensidad es la justa. No voy a ir más allá porque no quiero que me quede tan ahumado. Siempre comienzo a hacer un look así súper tranquilito y termino haciendo algo demasiado intenso. Y entonces después con un poquito de corrector lo que voy a hacer es como este semi cut crease que está en mi otro ojo. Inicio trazando arriba de mi pliegue el pequeño cut crease. Y lo voy a ir degradando hacia abajo. Pero solamente lo voy a mantener en el centro. Que es la intención de este maquillaje. Y con el dedo lo voy a difuminar sobre todo en los bordes porque si no luego queda demasiado marcado. Y ahora con el tono rosita, este tono rosita nacarado de la paleta número 3 de Adara también, lo voy a poner sobre el corrector. Cada vez que vamos bajando le pongo menos y se fijan como es como un degradado. Y usé un poquito del tono rosa de esta paleta que es la Yucatán de Bisú. Y esta solamente la puse de la mitad hacia abajo. Los bordes lo difumino. Una brochita de lápiz. Voy a tomar un lápiz en tono negro y lo voy a poner dentro de la línea de agua porque no voy a delinear. Solamente voy a utilizar esto. Les voy a dejar por un momento los ojos. Voy a pasar al resto del rostro. Y regreso para terminarlos. La prebase que voy a utilizar es de City Color. Se llama Mattifying Primer. Y voy a utilizar la base de maquillaje Bisú Longwear Foundation. Me gusta mucho. Es el tono 4. Casi la estoy terminando. Por eso está ya tan flaquita. Saben que no desperdicio. Entonces esta la voy a ir poniendo por todo mi rostro. La voy a poner con la esponja porque es con lo que más me gusta como se ve esta base de maquillaje. El corrector estoy usando el de Maybelline Instant Age Rewind que ya últimamente lo he vuelto a ver acá en México. Así que este es el que voy a poner. Y lo difumino con la mismita esponja. Siento que se me ve súper, súper, súper claro. Así que le voy a poner un poquito de corrector Shape Tape. Una nada. Para neutralizar un poquito de suelo. Como demasiado blancuzco que veo. No sé por qué. Se ve tan claro. Bueno, voy a regresar debajo de mi ojo y voy a poner el tono de transición. El de la paleta 3 de Adara. Este lo voy a poner súper cerquita de la línea de pestañas. Haciendo un ahumado como hacia abajo. De la misma paleta voy a tomar el tono vino que viene aquí. Este tono lo voy a poner en la parte final. Y cerca del lagrimal. Tomo el tono más clarito que usé en la parte superior para hacer como el tipo cut crease. Y lo voy a poner justo debajo de donde está la luz. Arriba, aquí abajito. Lo voy a poner un toquecito de luz muy ligero. La máscara de pestañas que voy a utilizar es la Lebel Imperiale. Y voy a dejar el clip completo para que ustedes vean cómo se mira esta pestaña. Porque en el video pasado les dejé mi top de máscara de pestañas favoritas. Y esta era una de ellas. Y pues la verdad es que no se me ocurrió dejarles como el clip. O un clip con cada máscara de pestañas porque sí es bien complicado. Entonces pues lo voy a usar conforme vayan pasando los videos. Para que ustedes vayan viendo cómo trabajan estas máscaras de pestañas. Miren cómo me deja la pestaña. Levantadita, separada. No me la deja con tanto volumen pero este efecto me agrava. Quieren dejarlo hasta ahí. Está perfecto. Pero ustedes saben que yo siempre utilizo un pestañazo ahí medio loco. Así que me voy a poner unas naturalitas. Son las Marifer Drama Lash 3D en el número 4. Y recuerden que hace poquito tiempo les subí un video de cómo me pongo las pestañas. Las pestañas postizas. Y les platico mucho acerca de todo. Así que se los dejo por aquí arriba en la pantalla para que ustedes vayan y lo chequen. Bueno, yo ahí les dejo la opción si les gustan las pestañas postizas. Bueno, así se ve con la pestaña puesta y sin pestaña también. Ven que luce muy bonito. Esto ya depende de cada quien. Vamos a continuar con el resto del rostro para concluir con este maquillaje. Así todo para Zambalete. Voy a continuar con el rubor y voy a utilizar el de la paleta. ¿Cuál es esta? La escala. De Bisú. Esta rosita preciosa que anda por aquí. Y la voy a poner de cachatín. Hombre, miren cómo cambia la cara con el rubor. Ahora tengo ganas de uno bajito, uno que no sea como tan potente, sino que voy a utilizar uno de la paleta. Lure es la Glow and Stroke. Voy a hacer una combinación de los tres tonos. Vean qué lindo es. Como sutil, pero tiene la suyita, ¿no? Por último voy a utilizar este tono de labial. Es de Ofra en el tono Pasadena. Quise encontrarle uno que fuera de gama económica, pero no. Fíjense que no tengo así ninguno nude con subtono rosa. No sé por qué. Pero este me gusta bastante, así que es el que voy a poner. Y finalmente así nos está quedando este maquillaje en tonalidades rosa con vino, que andaba yo inspirada en esos tonos. Espero que pasen un feliz día de San Valentín. Y por supuesto esto lo tomen como una simple propuesta más que hacerse en sus hermosos rostros. Nosotros nos miramos en el siguiente video. Un beso gigante. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.